Hola amigos Ginoteros, hoy les traigo una buena noticia. A partir de ahora, los repuestos que compres por mostrador en nuestros concesionarios Gino también acumulan puntos. ¿Estás listo para empezar a acumularlos? No olvides descargar la Gino App en tu celular. Y por cada vez que nos visites para comprar un repuesto en mostrador o alguno de los servicios en nuestros talleres autorizados, asegúrate de actualizar tus puntos con el asesor de servicio. Recuerda, cada 100 soles de servicio facturados en nuestros talleres autorizados equivalen a un punto Gino y cada 300 soles de repuestos comprados equivalen a un punto Gino. Para ver tus puntos acumulados o canjear tus premios, solo debes ingresar al menú de inicio de la Gino App. Luego, podrás pasar a la pantalla de catálogo donde aparecerán tus puntos vigentes y todos los premios que tenemos para ti. Empieza a acumular puntos Gino App y tenga la oportunidad de llevarte exclusivos premios como Franela por 5 puntos, Polo Camisero por 20 puntos, Maletín por 40 puntos, Cazaca por 80 puntos y muchas opciones más. Ahora ya sabes, amigo ginotero, aprovecha esta oportunidad y no dejes que se te pase el camión de los premios. Cuantos más servicios y repuestos adquieras en nuestros talleres autorizados, obtendrás más puntos para canjear los mejores premios. Y tú, ginotero, ¿qué estás esperando para tener la Gino App hoy mismo y empieza a acumular tus puntos visitando nuestros talleres concesionarios a nivel nacional?